EPU hace parte de las empresas descentralizadas del municipio de Urrao, administra y entrega los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, además la generación de energía. Esos procesos también son supervisados por varios entes. En esta ocasión, por medio del Consejo, se evaluó la gestión, proyectos e inversión. Líderes del municipio que hoy están asumiendo su rol como ciudadanos, veedores de los procesos que se realizan en los entes descentralizados del municipio y estamos ayudando a dar respuestas claras, transparentes a todas esas dudas que la comunidad tiene. Nosotros muy respetuosamente hoy venimos en compañía de parte de nuestro equipo de trabajo para, vuelvo y repito, para dar claridad si en algún momento hay alguna situación que requiera ampliación, pues lógicamente ese es nuestro deber ser, dar respuesta con la mayor altura, con el mayor respeto y nuevamente es nuestra misión como funcionarios públicos. Se analizaron temas como posibles intereses de conflicto por algunos convenios, la venta de energía, uno de los mayores valores de la empresa y el municipio, al mismo tiempo que la actualidad en cuanto a las deudas y pago de obligaciones adquiridas en vigencias anteriores y en la actual administración. Antes de terminar nuestra administración dijimos que desde cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier modo o de cualquier modo, donde Dios nos pusiera íbamos a seguir trabajando por el municipio, íbamos a seguir buscando progreso para toda la población del municipio de Urrao y queremos de una u otra manera invitar a la gente, demostrarle, decirle que todos debemos de hacer el control político, un control político de una manera educada. Este tema de la prestación de los servicios públicos es un tema álgido, un tema de mucha responsabilidad, a veces se suscitan interrogantes en la comunidad, cosas que no es el deber ser, para eso, repito, están las instancias pertinentes. Queda como tarea, según lo expuesto por la gerencia, la ampliación de la planta de compostaje que ya superó la capacidad, obras para mejorar los servicios de agua potable, alumbrado público, incluso el mejoramiento de las zonas de interés público como los parques infantiles.